Siempre en la oscuridad Lavo no viene sentido El silencio nuestro Ero en su propio ombito En sus ojos apagados Ayúdame a hacer lo más duro Ero en su propio ombito Mantente a sueños de un destino Empezar con el viento Hacer mi cuerpo Para escapar de su feo En sus ojos apagados Ayúdame a hacer lo castigo Ero en su propio ombito Mantente a sueños En sus ojos apagados En sus ojos apagados Hay un eterno castigo En sus ojos apagados 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 En sus ojos apagados